Hola chicos, soy Sebastián Izquierdo, nuevo look, nuevo look, nuevo look, ya Quiero comentarles lo siguiente, mucha gente me está hablando y me está diciendo que Los ataques a Antifa, los ataques a su propaganda, los ataques a sus personas Y todas esas cosas, hay que hacerlos piolas, hay que hacerlos, que no te cachen que eres tú Sin exponerse, no cabros, puta la weá, ustedes no entienden nunca como funciona el mundo Se los he explicado un millón de veces, un millón de veces, y todavía no entienden Esto es loco, se alimentan del miedo Si vos haces las weas a la pa' callao, estos weones van a sentirse mucho más motivados a seguir dejando la cagada Mucho más envalentonados, van a tener la moral mucho más arriba porque van a decir Mira, este weón es esa wea pa' callao, nos tiene miedo, dejemos más la cagada Lo que nosotros necesitamos es todo lo contrario, es exponernos Es no tener ni un puto miedo a los culiados ¿Qué nos van a hacer los conchetumadres si todos los weones estamos en la cara? Somos millones, weón Todos ven la cara, hagan la wea al abierto Pásenselos por la pichula a los culiados Esa wea va a dejarla cagada, me los va a cagar por dentro Se les va a derretir el puto estómago Se les va a congelar el corazón De puro miedo a los culiados Si es que todos los weones lo hacen las weas de gara Todos los weones expuestos Muestren su cara, digan quiénes son Estamos ni un metro con ustedes, han capuchado osculiados, van a quedar pa' la cagada Necesitamos ese efecto El efecto que necesitamos no es pasar piola No es no exponerse El efecto que necesitamos es todo lo contrario Exponerse Dejar la pura cagada En el sentido psicológico Cabros, en serio Si hacen algo en contra de Antifa Den la cara Expónganse Muéstrense que los weones Queden pa' las cagadas Porque su único orgullo De estos culiados Es que la gente les tiene miedo Entonces si ustedes demuestran que no les tienen miedo Estos culiados van a quedar hechos mierda Eso cabrón Eso es No hay que tener miedo Hay que exponerse a weón Todo el rato Todos Y les repito No dejen de andar buscando el grupito Yo quiero no ser de este grupo Quiero no ser de este otro grupo Ustedes cabros Hagan lo que esté a su alcance Pero actúen No estén esperando que alguien les diga que hacer Ni que se organice Ni weá Sáquense esa tontera de la cabeza Weón Esa weá no existe Vos tenés que salir a defender tu país Punto Tenés que saber Tenés que saber Ingeniártela Para hacer lo mejor posible Con las herramientas que tenía a tu alcance Nada de ¿Dónde está el grupo El que me tengo que unir Para que me digan que hacer No joda No joda Sea responsable Usted mismo De su propia patria ¿De quién es el país? ¿Ah? Es mío Pero es tuyo también Pues weón A este responsable Sal a defenderlo Y no me hinchís las pelotas a mí Con que te diga que hacer Y te organice Sería un weón grande Pelúo Y con los cocos bien puestos Una señorita Con los ovarios bien puestos Tienen que saber Ser capaces De actuar Y de organizarse Por sí mismo Nada que estar esperando Que cajas Que sea que en el izquierdo O que no sé qué En el monje en el peretar Se le diga exactamente qué hacer Usted va Y usted sabe Quién tiene que destruir Usted sabe Quién tiene que dañar Usted sabe Quién tiene que agredir Usted sabe Quién tenemos que aplastar Entonces usted va y lo hace Va y lo hace Con la herramienta a su alcance Y dando la cara Exponiéndose Si nos exponemos Los cagamos de adentro Su cerebro va a dejar de funcionar Porque lo que hace funcionar El cerebro de estos weones Es el miedo de ustedes Dejen de tener miedo Y el cerebro de estos weones Va a explotar Eso Que tengan todos ustedes Un excelente domingo Soy Capitalismo Revolucionario No se olviden compartir Suscribirse Donar Sobre todo donar Porque está un poquito caro El diluyente Para seguirles quemando Estos weones No, no está caro Pero puta La verdad que rinde poco Bueno Eso Feliz domingo Yo hoy en la noche Hago un like Bien interesante De respuestas de video Y ahora me va a ver El cumpleaños de mi abuelo Besito Para todo Nuevo look Como me veo Chao